También estaba en el ejército de Niza, otro representante hombre de muy cortos alcances. Su mujer, hija de Versailles, hermosa y amable, le acompañaba en su misión y muchas veces le dirigía. Tanto el marido como su esposa apreciaban mucho al general de artillería. Estaban enteramente embobados con él y le trataban con el mayor efecto bajo todos los espetos, cosa que era de una grandísima importancia, decía Napoleón, porque en aquellos tiempos de desorden y anarquía, un representante del pueblo era un verdadero soberano. En la convención, este mismo representante fue uno de los que más contribuyeron a que se echase mano de Napoleón en la crisis de Vendemario. Predilección, que no era más que una consecuencia natural de la grande opinión que había concebido del carácter y ciencia del general, a pesar de sus pocos años, nos decía el emperador que siendo ya soberano, vio un día la hermosa representante de Niza, pero tan cambiada, que estaba desconocida, era viuda y se hallaba en la mayor miseria. El emperador tuvo un placer indecible a concederla cuanto deseaba hasta sus sueños se realizaron, nos decía, es un mojo más, a pesar de que esta mujer vivía en Versailles. Nunca pudo llegar hasta su persona cuantas cartas y memoriales le había dirigido, todos habían sido infructiosos. Tan difícil, es decir, el emperador, llegar hasta la persona del soberano. Un cuando esté, esté pronto a recibir a cualquier individuo. Un fue el mismo, que casualmente habló de ella. Un día casando en Versailles, y perdí que el hijo de la misma ciudad, amigo de esta, la niñez de aquella señora, que hasta entonces no sólo no se había adivinado inventarla, pero ni tan siquiera hablar de sus memoriales. El día siguiente la presentó, pero como no se ha valido usted de nuestros antiguos conocidos del ejército de Niza, para venir a hablarme, le dijo el emperador. Varios de ellos son personajes importantes que me hablan diariamente. El señor respondió ella. Ya no nos conocemos desde que son grandes y yo y feliz y pobre. El emperador, hablando un día conmigo sobre las cosas más minuciosas con respecto a este antiguo conocimiento, me decía, entonces yo era muy joven y un poco feliz y fano de mi buena fortuna, y por lo mismo procuraba manifestarla mi agradecimiento. Tanto en cuanto dependía de mí, usted verá hasta dónde puede llegar el abuso de la autoridad, y de cuán poca cosa depende la suerte de los hombres, pues yo no soy mejor ni peor que otro cualquiera. Un día pasándome con ella en nuestras posiciones militares, en las mediaciones del Código de Tendi, subitamente me vino la idea de presentarla al espectáculo de una guerrilla, y mandé un ataque de avanzadas. Vísimo, pero es claro que no podía haber un resultado. El ataque fue solo un capricho, y con todo, algunos hombres perdieron la vida. Posteriormente, ¿cuántas veces aquel al ser se me ha presentado a la memoria? Otras tantas he tenido remordimiento de haberlo hecho. Como los acontecimientos de dormidor dieron lugar a una variación en las secciones de la convención, obrío antiguo capitán de artillería, se halló al frente de la Comisión de la Guerra, formó un nuevo cuadro de ejército en el cual, no olvidándose de sí mismo, se nombró general de artillería y protegió a varios antiguos compañeros suyos, en detramento de todo el cuerpo que quedó enteramente reformado. Napoleón, que apenas tenía 25 años, fue nombrado general de infantería con destino al ejército de la Fondé, con cuyo motivo dejó el ejército de Italia y se fue a París para representar energicamente contra el abuso de semejante mudanza que no le convenía bajo ningún aspecto, pero viendo a obrío que estaba inflexible, irritándose en vez de acceder a sus justas reclamaciones, presentó su dimisión en la relación de las campañas de Italia. Se verá que en breve la emplearon de nuevo en la sección topográfica que se ocupaba de coordinar los movimientos de los ejércitos y formar los planes de campaña. Ahí le cogió el 13 vendemiario. Las reclamaciones que hizo con Aubrey parecían una verdadera escena cómica. Insistía enérgicamente porque citaba hechos en su apoyo. Aubrey se obstinaba densamente porque tenía el poder en su mano. Este decía a Napoleón que todavía era muy joven y que por lo mismo debía conceder paso a los antiguos. Napoleón replicaba que en el campo de batalla se envejecí, que él venía de allí, el paso que Aubrey nunca había visto la cara al enemigo. Yo decía al emperador que de vuelta de mi emigración había vivido mucho tiempo en la calle de San Florentín y en el mismo salón donde había pasado aquella escena. La había oído contar mil y mil veces, aun cuando lo decían lenguas enemigas. No era menor el interés con que se refieren todas las particularidades de la disputa hasta señalar el paraí en que se hallaban los interlocutores. En la relación del famoso 10 de Vandemario, tan importante en los pasos de la revolución y en la carrera de Napoleón se verá que éste estuvo algún tiempo indeciso antes de encargarse de la defensa de la convención. La noche que siguió a que el famoso día Napoleón se presentó a la sección de los 40 que estaba permanente en tuijerías. Le hacían falta los morteros y municiones que se hallaban en Muidón, pero tal era la circunspección del presidente Camisades que no obstante los riesgos que en el día se habían corrido, no quiso formar la orden, pero sí para transigir. Invitó que le pusiesen a disposición del general aquellos artículos. Durante el mando de Napoleón en París, después del 3 Vandemario, la escasez de vivieres dio lugar a varios tumultos populares. Un día que la distribución había faltado por cuyo motivo el pueblo estaba amotinado a las puertas de los paraderos, pasando Napoleón con una parte de su estado mayor para vigilar sobre el mantenimiento de la tranquilidad pública. Una multitud de populares, principalmente mujeres, le rodaron pidiendo a los que se les tiraban. La mochidumbre aumenta, amenaza, y la situación cada instante es más crítica. Una mujer monstruosamente gruesa y gorda se hace notar por sus gestos y palabras. Este es el hambre de chanterías, exclamó, exagiriendo al grupo de oficiales, se burlen de nosotros mientras que ellos comen y engorden. Pocos les importa que el pobre pueblo carezca de hambre. Napoleón, que entonces era delgadísimo, la llama, diciéndola, ¡Hola! ¡Tía! ¡Mírame bien! ¿Quién está más gordo de los dos? Una risa universal calmó el pueblo y el estado mayor siguió su camino.